Bien, estamos a día 21 de mayo y nos acercamos al momento de la verdad. El momento en el que los y las pasaitarras en libertad y sin imposiciones vamos a decidir si queremos una pasaya que avance con propuestas de progreso o dar marcha atrás y volver a los años de la parálisis, de la incapacidad, de la imposición y del puerta a puerta. Mirad, hace cuatro años, cuando recuperamos la Alcaldía, nos encontramos un pasaya sin proyectos, sin ideas, sin vías de colaboración con ninguna institución, sin un plan para avanzar. Las mesas del ayuntamiento eran como las mesas del mal estudiante, no había un papel. El municipio estaba sumido en la parálisis y en el abandono, no importábamos para nadie. Teníamos un gobierno municipal que seguía ejerciendo de oposición, pero un detalle, era un gobierno. El gobierno de Bildu hizo que muchos pasaitarras salieran a la calle enfadados, porque por el artículo 33 llenaron el pueblo de pinchos para la recogida de residuos. No se atrevieron a ponerlo en el programa electoral, pero no tuvieron ningún empacho en imponérselo a los y las pasaitarras. Y también hablaban de la ordenación de la Herrera, un brindis al sol, que bien sabían que no iba a ninguna parte. Y menos si uno no es capaz de sentarse a negociar con nadie. Y no es capaz de sentarse a negociar con ninguna institución ningún proyecto que verdaderamente impulse al pueblo de pasaya. Y solamente impulsan los proyectos que a ellos les importan. Y veréis, Bildu insistentemente nos suele acusar, me suele acusar, de no defender los intereses municipales ante otras instituciones. ¡Qué desfachatez! ¡Qué desfachatez! Señoras y señores de Bildu, ni una vez, ni una sola vez, cuando las y los socialistas hemos sostentado la más alta responsabilidad de gestionar este pueblo, hemos permitido que ni un solo euro de los comprometidos con este pueblo se fueran a otros lugares. Ni una vez, y no lo hemos permitido ni lo permitiremos. ¿Y sabéis lo que pasó? Que ellos lo permitieron. Bildu permitió que sus compañeros en la Diputación, también de Bildu, se llevaran cerca de un millón y medio de euros para llevárselo de un convenio suscrito con este ayuntamiento a otro sitio. Porque para ellos las prioridades era ese sitio y no pasaya. Y eso hay que decirlo alto y claro. Y por lo tanto, señoras y señores de Bildu, lecciones de ustedes, ni una. Pero hay más. No hubo ni una sola gestión para financiar el saneamiento de Don Ivane. Ni una sola gestión para el soterramiento del topo en ancho. Porque ni estaban ni se les esperaba en una comisión que se creó al efecto para negociar, para preparar el proyecto. Por otro lado, ellos ahí no estaban y tampoco, como digo, se les esperaba en esa comisión. Por otro lado, tampoco estaban para negociar nada para la zona de Andonaegui. Y aprovecho para decir que el año que viene, gracias a las gestiones con el compañero y consejero Iñaki Arriola, la reurbanización de la zona de Andonaegui será una realidad. El proyecto de Luz Uriaga en un cajón lo tuvieron. En un cajón. Llegamos, lo sacamos de ese cajón, nos pusimos las pilas, fuimos a negociar y en breve tendremos viviendas, aparcamientos, un centro de salud y viviendas tuteladas. Y este era el panorama, de verdad, para salir corriendo. Pero no, las y los socialistas no salemos corriendo. Las y los socialistas trabajamos, gobernamos. Y a ello hemos dedicado estos años. A cambiar las formas, a escuchar a la ciudadanía y a hacer lo que habíamos prometido. Por eso, frente a la discordia, diálogo. Frente a la protesta, diálogo. Y frente a la negación, diálogo. Siempre, 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 diálogo. Cumplimos con nuestra palabra y cambiamos la imposición por el diálogo. Eliminamos el puerta a puerta y lo sustituimos por los contenedores. ¿Y sabéis qué? José Ignacio, los pasaitarras reciclan. Reciclan. Sin imposiciones. Y estamos por encima de la media de la mancomunidad. Sin imposiciones. Sensibilizando y confiando en ellos. Pero Pasaya tiene muchas otras necesidades. No nos podemos quedar ahí. Y es importante tener un plan. Y nosotros y nosotras lo tenemos. Tenemos un plan para crear empleo. Para ofrecer alternativas de vivienda. Para poder vivir seguros. Para que Pasaya tenga un horizonte que nos permita mirar al futuro. Tenemos propuestas. Hasta 76. Y todas ellas viables. Con los pies en el suelo. Sin cantos de sirena ni brindis al sol. La mejora de la limpieza de nuestras calles. Que queremos llegar a la excelencia. Planes plurianuales de pavimentación. Ascensores para la accesibilidad a nuestros barrios altos. Aparcamiento. Soterramiento del topo en ancho. Que el gobierno vasco cumpla con sus compromisos. Y estaré donde haya que estar para negociarlo. Vivienda asequible y empleo de calidad para nuestros jóvenes. Que nuestros jóvenes no quieren ni más ni menos que lo que quieren los jóvenes de cualquier otro lugar. Una vivienda asequible y un empleo de calidad para poder emanciparse. Desarrollo del espacio económico de la Herrera. Por el que también tuvimos que pelear y luchar. ¿Verdad Miguel Ángel? Y tuve que decirle al puerto que no. Que su propuesta unilateral no. Que así no. Y se modificó. Exigir al gobierno vasco un auténtico plan de choque. Con financiación. Y no un listado de actuaciones que ya las tenemos en marcha o por lo menos en cartera. Conseguir que Pasaya sea un referente en el cambio climático. En el aumento del nivel del mar. Pocos sitios como Pasaya pueden ser un referente en esa materia. Y tenemos que conseguirlo. La nueva estación de Renfe en Ancho. Fruto del acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez. Un centro de industrias creativas. Tenemos que aprovechar y dar una oportunidad al enorme tejido asociativo que tiene nuestro municipio. No podemos desaprovecharlo. No tenemos que buscar en ningún sitio. Lo tenemos aquí. Aquí. El Festival Marítimo. Que lo he mencionado en muchas ocasiones. En el que ya me estoy trabajando. Y que insisto. Ya hay financiación desde ahora. Y podría seguir y seguir compañeros y compañeras. Y todas las propuestas son viables. Y en todos los campos. Y compañeras y compañeros. Amigos y amigas. Hemos cumplido. Hemos cumplido. Y lo digo con satisfacción. Creo que hemos respondido a la confianza que depositaron en nosotros. Y yo sé que esto a algunos, como Bildu, no les gusta. Y no les gusta que hable de lo conseguido. Ondarcho. La pasarela entre Herrera y Trincherpe. Que vaya por delante. Que aprovecho para decirle al alcalde de Donosti. Que es Pasaya. No Donosti. Mejoras en equipamientos deportivos. El campo de fútbol de Don Bosco. En equipamientos juveniles. En equipamientos culturales. Lo que no me ha tenido que oír Denis. Y las llamadas que nos hemos intercambiado. Que el pobre ya temblaba cada vez que yo le llamaba. Reducir la tasa de desempleo. A DINBERRY. El parking del hospitalillo. Dar la palabra a nuestros niños y a nuestras niñas. Con procesos verdaderos de participación en los asuntos que les competen. Y por el que hemos sido reconocidos ni más ni menos que por UNICEF. El proyecto Cheanbisi para nuestros mayores. Y podría seguir y seguir. Porque los volúmenes de inversión que hemos conseguido en esta legislatura. Jamás. Jamás se habían conseguido. Porque ahora Pasaya importa para otras instituciones. Y como digo. Esto a Bildu les fastidia bastante. ¿Y sabéis por qué? Porque piensan que siempre los pasaitarras necesitan tutelas. Que necesitan que se les diga lo que tienen que hacer. Han vivido del cuanto peor mejor. Siempre se lo hemos dicho. Escondiendo su incapacidad. Para dar un impulso a Pasaya en los verdaderos compromisos que a este pueblo le importan. Pues bien, las y los socialistas al frente del ayuntamiento hemos roto esa falsa creencia. Y nuestros vecinos y vecinas han comprobado que si hay voluntad, que si hay ideas, que si hay proyectos, que si hay ilusión, Pasaya avanza. Hemos demostrado que Pasaya puede estar, debe estar en las agendas de las instituciones. Y ahora Bildu se ha convertido en la hermanita de la caridad. No sé si les habéis escuchado, pero hablan de que son dialogantes, que son gestores, que son participativos. Nos atacan permanentemente con el no soterramiento del topo. Ellos, que nunca han hecho otra cosa más que estar detrás de la pancarta, nos acusan a nosotros de no hacer nada. Y ahora, volvemos a la desfachatez, volvemos a la desfachatez. Y esto es Bildu, compañeros y compañeras. Y voy finalizando. El próximo domingo 26 de mayo, Pasaya se juega mucho. Y quiero pedir a los y las pasaitarras que hagan una reflexión. ¿Está Pasaya mejor que hace cuatro años? ¿Hemos avanzado? ¿Estamos mejor con un sistema de contenedores que con el puerta a puerta? ¿Se ha invertido más en el municipio desde otras instituciones? ¿Importamos más para otras instituciones como la Diputación, el Gobierno Vasco o el Gobierno Central? ¿Avanzan los proyectos? ¿Tiene Pasaya una proyección más positiva que hace cuatro años? Si las respuestas a estas preguntas es sí, nosotros y nosotras somos la única opción posible. No hay otra. Somos la única opción posible. Juntos y juntas podremos seguir avanzando. Y desde luego mi equipo y yo estaremos dispuestos a ello. Y yo pido el voto a los y las pasaitarras. Porque quiero una mayoría para continuar con lo que hemos empezado. Y además iniciar nuevos proyectos que los tenemos. Y sin más, os dejo con el próximo diputado general, Denis Hichasso, Pasaitarra. Y que desde luego nos ha acompañado a lo largo de estos cuatro años. Y al que desde aquí le digo, Escarricasco Denis. Escarricasco, Suri y Zascón. Escarricasco, Suri, porque la verdad... Bueno, déjame primero empezar diciendo que tenía muchas ganas de venir a Pasaya. Ya sabéis que mi trayectoria vital está muy vinculada a este municipio. Es mi pueblo. Pero además de todo ello, creo que si en algún sitio o si algún lugar puede representar bien lo que somos los socialistas guipuzuanos. Si algún lugar puede representar bien y puede explicar bien lo que hemos hecho en estos cuatro años. Que no es sino transformación y convivencia. Ese lugar es Pasaya. Y es verdad que yo no sería capaz de hacer un balance tan detallado como el que ha hecho Izascón. Que se sabe, por supuesto, al dedillo. Porque para eso ha estado encima de la gestión todos los días. Y yo, por tanto, no voy a repetir esa, digamos, larga lista de actuaciones y de mejoras que se han llevado a cabo desde el punto de vista del urbanismo, desde el punto de vista de los servicios públicos, desde el punto de vista de la cercanía a las preocupaciones de la ciudadanía, desde el punto de vista de la conexión, de la empatía con los ciudadanos, desde el punto de vista de la confianza hacia la gente, desde el punto de vista de la proyección exterior, desde el punto de vista del desarrollo económico. Yo no sería capaz de explicarlo. Pero es evidente que en Pasaya se ha producido un antes y un después. Y yo lo resumiría de la siguiente manera. En Pasaya hemos sustituido la resignación por la autoestima. La resignación de tantos años y de prórrogas al fracaso que veían como los problemas no se resolvían, se prorrogaban y se dejaban como una patada hacia adelante para futuras legislaturas, porque había que venir aquí cada campaña y escuchar a la gente efectivamente decirnos vení siempre a prometer, pero luego realmente esto no se mueve. Y es que era muy difícil moverlo, Izaskun. Era muy difícil moverlo porque en este municipio, iba a decir santo pueblo, hay que poner de acuerdo al gobierno vasco, hay que poner de acuerdo a la autoridad portuaria, hay que poner de acuerdo a la diputación y a la Santísima Trinidad. Es muy complicado, es muy complicado. E Izaskun, que ha demostrado también algo muy importante, he dicho antes, convivencia y transformación. El tercer elemento fundamental que Izaskun aporta y solo ella puede aportar es carácter. Carácter en un municipio como este, en el que hace falta efectivamente levantar el teléfono, levantar el teléfono y a veces, en fin, decir una palabra más alta que otra para que te escuchen. Porque este pueblo, este municipio, ha estado dejado de la mano de Dios en trifulcas eternas y siendo el patio trasero de San Sebastián. Y eso no puede ser en un territorio que se llama o que se dice cohesionado, que quiere reducir las desigualdades, que quiere buscar la vertebración territorial, que quiere mayor equilibrio entre las comarcas y los municipios. Si algo distingue la gestión de los socialistas guipuzuanos es que lo primero que hicimos cuando llegamos a la Diputación Foral fue mirar aquellos lugares que más necesidad tenían de apoyo. Y ese lugar era Pasaya. No porque yo sea de aquí, aunque también, sino porque realmente Pasaya lo necesitaba. Porque la tarea que había aquí y que todavía sigue existiendo es titánica, es ingente. Hay que poner, como decía antes, de acuerdo a muchas instituciones, pero además hace falta mucha valentía. Entre otras cosas, entre otras cosas, porque aquí hay todavía quien sigue poniendo palos en las ruedas. Y están en casa. Están en casa. Y son gente y son partidos aquí, en Pasaya, que se llaman de izquierdas, pero que solamente saben sostener la pancarta de la negación, del no permanente. Y que no ayudan en nada. Y yo aquí sí quiero hacer una advertencia que me gustaría decir con meridiana claridad. Es posible, porque conocemos nuestro pueblo, que haya gente que en algún momento, de buena fe, haya confiado en otras papeletas, en otras opciones que se llaman de izquierda y que venían a renovar y a regenerar. Esta legislatura ha demostrado que no han sabido ni siquiera gobernarse a sí mismos. Y que no han puesto nada de su parte para que avanzase. Todavía estamos esperando las propuestas, las ideas y el apoyo de Podemos. De verdad, dejémoslo claro. Apoyar a Podemos es seguir regalando alcaldías a EH Bildu. Y EH Bildu sabemos lo que nos trae. Parálisis y frustración. Parálisis y frustración. O es que no lo hemos aprendido ya. Ya sabemos lo que significan los gobiernos de EH Bildu. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Es una vieja historia. Una izquierda radical que no entiende que realmente, para ser de izquierdas, lo que uno tiene que hacer posible es llevar las políticas progresistas a los gobiernos. Y eso implica, por supuesto, mucho trabajo, pero también saber renunciar, saber pactar, saber flexibilizar posturas. De otra manera, esto no va a avanzar nunca. Yo estoy harto de escuchar a los que se suben a los púlpitos a dar todo tipo de elecciones. Lo saben todo. Pero nunca se han pringado como nos pringamos aquí nosotros para sacar adelante los problemas. Nos podremos equivocar. ¿Quién nos equivoca? Pero ya nos conocéis. Somos socialistas. Hemos trabajado toda la vida por el bien común, por los servicios públicos. Y más aquí en Pasaya, donde hace falta. Por supuesto que podemos equivocarnos. Y a veces no llegamos. La gente nos pide más. Nosotros también queremos más. Nosotros también queremos más. Queremos más recursos. Y queremos cuatro años más para poder finalizar lo que hemos empezado. Cuando digo que hemos sustituido la parálisis y la frustración por la autoestima, estoy pensando sobre todo en momentos cumbre de esta legislatura. Y de verdad que me emociono cuando pienso en lo que fue hace justo un año el Festival Marítimo. Y doy a tú viniste. No eres de aquí. Creo que puede ser objetiva. Nos puedes decir lo que viste. Jamás había venido mucha gente de Quipuzcoa que ni siquiera conocía este rincón del territorio. Que no conocían Pasaya. Vinieron enriadas desde San Sebastián a descubrir este tesoro. ¿Cuántas veces lo has dicho, Izaskun? Esto es un diamante en bruto. Hay que pulirlo. Hay que sacarle brillo. Eso es lo que estamos haciendo. El Festival Marítimo es una auténtica oportunidad para hacer de este lugar un sitio atractivo. Turísticamente llamativo. Magnético. Tenemos una historia vinculada con el mar que hay que saber gestionar. Que le tenemos que sacar brillo. Por supuesto que sí. Tenemos albaola. Se está construyendo una Nao San Juan. Una réplica de un barco del siglo XVI. A través de la cual podemos entender de dónde venimos. Cómo hemos ido. Cómo hemos tenido los vascos la vinculación con el mar. Y cómo nos hemos desarrollado gracias a eso. Eso es una historia. Hoy en día, en este mundo en el que vivimos, no hay nada más poderoso que las historias. Y nos cuentan historias maravillosas de este pueblo. De arranzales, de trabajadores, de maquinistas, de rederos. Somos hijos de trabajadores. Y esa historia nos la cuenta albaola y nos la cuenta el patrimonio marítimo. E Izaskun con mucha inteligencia, también con carácter, es verdad. Pero con mucha inteligencia, con mucha inteligencia, ha sido capaz de sacar ese diamante en bruto y pulirlo. Y enseñarlo a Guipuzcoa, a Euskadi y al mundo. Porque los paseitarras realmente hemos hecho grandes cosas a lo largo de la historia. Grandes cosas. Y necesitábamos un chute de autoestima. De autoestima. Y aquel momento, que es verdad, alguno podrá pensar que fue un fogonazo de un fin de semana. Al final fueron dos. Llegó tarde el barco y se alargó otra semana más. Eso también nos salió bien. Algún día contaremos cómo fueron aquellas semanas de pasión cuando supimos que el barco llegaba tarde. Pero de aquella también salimos. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero tuvimos capacidad de reacción, tuvimos ingenio, tuvimos imaginación y tuvimos, Izaskun, mucha pasión. Mucha pasión. Mucha ilusión. Mucha imaginación. Pensar en positivo. Yo, sinceramente, si algo me ha frustrado muchas veces aquí en Pasaya es ver que nos reconcomía la resignación. Han sido tantos años de prórrogas y de fracasos que realmente aquí la gente lo que había llegado a asimilar era la resignación. La resignación de que esto siempre iba a seguir así, de que esto no iba a cambiar. Aquel fin de semana fuimos conscientes de lo que éramos capaces. Fuimos conscientes de que realmente Pasaya tiene mucho que aportar y en positivo. Y aquello fue un experimento que, por fortuna, vamos a conseguir hacerlo cada dos años, pero fue un experimento para demostrar que, más allá de la regeneración urbana, que ha empezado y que vamos a continuar, porque está pendiente hacer el parking del hospitalillo. Tenemos que construir el gran centro de investigación sobre el envejecimiento y la residencia de mayores. Tenemos que seguir con toda la urbanización de la zona de este cantil. Tenemos que conseguir terminar de una santa vez la plaza en San Pedro, de la lonja de San Pedro, que está pendiente. Nosotros también hubiésemos querido que las cosas fueran a más ritmo. Y nos hemos dejado los cuernos para que las cosas fueran al ritmo que jamás han ido en este municipio. No sin dificultades. Pero quiero pedir cuatro años más. Quiero pedir cuatro años más para que podamos rematar y terminar lo que hemos empezado. Lo que ha empezado esta señora, que es la alcaldesa de Pasaya, más importante, con más carácter, con más imaginación y con más ilusión que ha tenido. Hay que decirlo alto y claro. Vamos a defender nuestra gestión. Y vamos a defender que somos de aquí, de Pasaya, socialistas. Ya nos conocéis. Ya nos conocéis. Otros van divididos. Otros solamente saben poner palos en las ruedas. Por tanto, terminaré imaginando, como estoy haciendo todos estos días, que este domingo vais a volver a salir a la calle. Y vais a volver a salir a la calle no para frenar el puerta a puerta, que por fortuna ya se quedó atrás como una vieja pesadilla, que nunca debe retornar, porque es el ejemplo de lo peor que puede dar la política, de olvidar las necesidades de la gente, de olvidar que la gente está dispuesta. Efectivamente tú lo has dicho. ¿Acaso no hay conciencia medioambiental? La gente quiere reciclar, claro que quiere reciclar. Siempre lo supimos. Había que confiar en la gente. Y no convertir aquello en un calvario de calles sucias, de calles sucias con bolsas de basura colgadas de un palo. Cada vez que me acuerdo, en fin. Terminaré diciendo, este próximo domingo tiene que haber una segunda movilización, como la de hace cuatro años o más. Yo esta mañana me he emocionado. Esta mañana me he emocionado, porque no había venido en toda la campaña. Por una cosa o por otra no había venido en toda la campaña. Y hemos salido a repartir rosas por Trincherpe. Nos hemos encontrado con mucha gente. Había gente que me decía, el hijo de Vissen, el hijo de Vissen. Discutían las mujeres, que no, que es el hijo de Fabri. ¿Tú eres el hijo de Fabri? No, no soy el hijo de Fabri. Fabri era mi tío, mi abuelo. Y me he encontrado con Pauli. Pauli vive en el segundo. La he visto venir de lejos, ha abierto los brazos, me ha dado un abrazo y me ha dicho, qué orgullosa estoy, qué orgullosa estoy de veros ahí, de lo que estáis luchando por este municipio, de realmente el trabajo que estáis haciendo por la transformación de este municipio. Qué orgullosa estoy. Mucha fuerza, Denis, porque vamos a ganar el domingo. Pues eso, vamos a hacerle caso a Pauli que el próximo domingo vamos a ganar. Ánimo, compañeros, y mucha fuerza. Hagamos que suceda. Guipuzco a Coesquerra, Pasaya a Coesquerra, Auquera a Ederra. Con todas vosotras, Idoia Mendía. Arratza, León, Pasaya, Esquerri, Casco, Denis, Esquerri, Casco y Zaskun. Bueno, para mí es un gusto poder volver a Pasaya, volver a estar con todos vosotros. Y sobre todo en un momento en el que, como bien explicaba Denis y Zaskun, Pasaya se está jugando algo muy importante. Se está jugando continuar con la estabilidad que ha estado disfrutando estos cuatro años, con la convivencia que se ha ido generando en estos cuatro años, fruto de la forma de hacer política de Izaskun al frente de la alcaldía de Pasaya, o perder todo ello y volver a la confrontación y a la parálisis en la que este municipio, como muy bien explicaban Denis y Zaskun, ha estado durante tantos años. Pero luego también, en esta campaña, y yo que voy por todo Euskadi, voy viendo y escuchando a las diferentes formaciones políticas también a hacer campaña, y lo que se está poniendo de manifiesto en esta campaña es que, aunque los nacionalistas estén discutiendo entre ellos, en realidad lo que añoran es volver a sus viejas alianzas. Es lo que de verdad quieren. Y para nosotros, aquí en Guipuzco, aquí en Pasaya, eso sería lo peor, porque sería volver a la Pasaya uniforme, a una alcaldía que impone nuevamente a los pasaitarras lo que tienen que hacer, y a una Guipuzcoa uniforme frente a esa Guipuzcoa que ha brotado en esta última legislatura, gracias a un gobierno plural participado del Partido Socialista. Porque PNV y Bildu, en esta campaña, curiosamente, parece que están haciendo unas primarias entre nacionalistas, al modo en la que están por España el Partido Popular y Ciudadanos, que están haciendo unas primarias a ver quién lidera la derecha en España, o quién lidera aquí el abertalismo en Euskadi. Pero en el fondo, ambos, tanto el PP y Ciudadanos, lo sabemos, quieren sellar acuerdos. Y aquí, el PNV y Bildu también quieren sellar acuerdos. En los ayuntamientos de Guipuzcoa, en la Diputación de Guipuzcoa. Y si lo hacen, amigos y amigas, va a ser la vía de entrada, el caballo de Troya, de los acuerdos que tienen sellados en el Parlamento Vasco, y qué es lo que quieren hacer también en Europa. Porque es la propuesta que tienen, ¿no? Eguíbar reclama pactos entre nacionalistas en esta campaña. Y yo es lo que le vengo escuchando. Y ya Otegi, despreciando la pluralidad de Euskadi, insultando a todos los rivales políticos, llama al resto guarnición. A ver, yo la verdad es que cuando lo escuché, me quedé así un poco sorprendida. Pero luego pensé, no, pues sí es normal, ¿no? A ver, este hombre, Arnaldo Otegi, si tiene una visión única del país, monocolor, pues qué puedes pretender. En cuanto rascas un poco, sale enseguida, ¿no? La intolerancia y la única visión que tienen de este país. Porque realmente Otegi no cree en la pluralidad de Euskadi y mucho menos de Guipúzcoa. Así que, por mucho que se disfracen con políticas sociales amables, en el fondo rascas y sale el intolerante de siempre que llevan dentro. Pues yo sí quiero recordar aquí en Pasaya que la guarnición socialista es la que más creció el pasado 28 de abril en las urnas de las últimas elecciones generales, que es donde nos medimos todos los partidos políticos con la ciudadanía. Y que gracias a esos votantes socialistas que aquí en Guipúzcoa, aquí en Pasaya fueron muy numerosos, tenemos hoy en España la posibilidad de seguir contando con un gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez que hace del diálogo y el acuerdo su forma de hacer política. Vamos a tener un gobierno de España que apuesta por el diálogo y por el autogobierno. Y ese voto socialista, esa militancia socialista que hay aquí en Pasaya, los concejales socialistas de aquí de Pasaya y de toda Euskadi, de todos los pueblos, es la militancia y los votantes y los concejales más valientes que ha tenido nunca esta tierra. Porque además, aparte de construir país, de hacer ayuntamiento, de construir por sus vecinos, fueron capaces de traer la paz a este país. Porque otros, esos que llaman guarnición al resto de partidos, no estaban haciendo política ni estaban construyendo Euskadi ni hacían osaquidecha ni la escuela pública ni nada de eso. Se dedicaban a hacer otras cosas fuera de las instituciones. Pero nosotros, al tiempo que resistíamos, hacíamos política y construíamos país por el bien de nuestros vecinos y vecinas. Y ese es el socialismo. Ese es el socialismo que ha sacado a Pasaya de la bronca. Lo explicaban muy bien Izaskun y Denis. Y ha puesto a Pasaya en el mapa del turismo, en el mapa de Guipúzcoa. Y le ha traído el progreso a este municipio. Y sobre todo le ha traído la esperanza. Y ha sido capaz de iniciar, por fin, la tan esperada regeneración en Pasaya. Y Izaskun Gómez es el nombre del socialismo aquí en Pasaya. Y Izaskun ha rescatado a Pasaya de la bronca. Porque ha sabido buscar alianzas con otras instituciones. Y ha sabido sacar todos los problemas heredados de la izquierda abertal en este municipio y darles una solución. Y ha puesto fin a la política basura en Guipúzcoa. Por eso yo vengo hoy a Pasaya a pedir el voto para Izaskun como alcaldesa de Pasaya. Porque votar al PNV el próximo domingo es regalar la alcaldía a Bildu. Votar a Podemos es regalar la alcaldía a Bildu también. Y votar a Bildu, pues ya sabéis todos aquí en Pasaya, que es un absoluto desastre para este municipio. Así que hay que elegir o Bildu o el Partido Socialista. Porque como muy bien explicaba Denis desde su experiencia de gestión en la diputación en estos cuatro años, votar socialista es una garantía de convivencia y colaboración sin mirar el carné de ningún ayuntamiento. Siempre en beneficio y con prioridades sociales allí donde es más urgente. Y nosotros somos el único partido que podemos descolgar el teléfono desde un ayuntamiento, desde una diputación, desde el gobierno vasco, el gobierno de España y la propia Unión Europea. Orduan, argi esan behar dugu gaur hemen Pasayan. Alderdi jeltzalea boskatzea, Pasaiako alkatetza bilduri ematea da. Podemosi boskatzea, alkatetza bilduri ematea da. Eta bilduri boskatzea, desastre hutza da Pasaiaren txat. Hori, argi daukagu. Beraz, es dago beste aukerarik. Pasaiako herritarrek aukeratu behar dute. Edo bildu, edo alderdi socialista. Alderdi socialista el car bizitza berme bakarra da. Progresuaren berme bakarra hemen Pasayan. Y solo Izaskun puede ofrecer eso aquí en Pasaya. Nadie más puede. Solo ella puede ofrecer garantía de derechos y libertades, progreso y convivencia, colaboración y coordinación con el resto de las instituciones, desde los ayuntamientos hasta las diputaciones, por el gobierno vasco, con el gobierno de España de Pedro Sánchez y con la propia Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Solo el Partido Socialista de Euskadi puede ofrecer esa garantía de estabilidad, de colaboración, de convivencia basada en el diálogo y pensando siempre en el bien común de todos los pasaitarras. Así que el próximo domingo, 26 de mayo, a votar al Partido Socialista. Izaskari Casco.